Mi esposa cuando me casé con ella, hace 10 años, soy reciente de haberme casado, la única y la última, con una, casado solo con una. Por ella me cobraban 20 mil dólares por quitarle un injerto de la pelvis y ponérselo aquí. Y ponéle platino y ella tenía que andar toda la vida así, como robor. El último doctor me exalusió y me dijo, caballero lo siento mucho, pero a su esposa hay que intervenirla de emergencia. No puede manejar, no puede lavar, no puede planchar, no puede hacer la cama, no puede barrer. Menos manejar de ella. Entonces viene el Espíritu Santo y me dice, no te preocupes, yo la voy a sanar en 15 días. Oiga pues, en 15 días. Pero todas las noches vas a hacer eso. Ella tenía la cuarta cervical desviadísima. Ella vivía con una prótesis, un cuello. Y me dijo el Espíritu Santo que en 15 días la iba a sanar. Todas las noches empecé desde el 1 a poner la mano en el cuello y ella lloraba desalmadamente. Ella miraba a demonios, miraba a calaveras. Lloraba y lloraba una depresión increíble. Pero yo le he creído siempre a Dios más que a los médicos. Yo a Dios le creo, hermano. Iba por el día 15 a las 10 de la noche. Y que cree mi esposa, llame a una ambulancia que ya no aguanto, me voy a morir. Y me dice el Espíritu, y yo le digo al Señor, Señor, tú me dices que en 15 días le vas a sanar. Eran las 11 y media de la noche, le dije, ¿y qué pasó, Señor? Si tú siempre que me dices algo, lo haces. Y me dice una voz, ¿cuánto falta para las 12? Le dije, 30 minutos. ¿Por qué estás abriendo la boca? Señor, en 30 mil logros, ay Dios, ese es el segundo. Yo estaba desesperado adorando a mi esposa. Le dije, Señor, yo me casé para ser bendito, feliz, no para estar. Sufriendo los dolores de mi esposa. Pero como tenemos feo, hermanos, yo le voy a sacar 20 mil dólares, 180 mil. ¿Sabes ni qué le querían hacer? No le dije. A las 12 menos 5 minutos me quedé bien dormido porque yo no aguantaba el sueño. Al otro día amaneció sin dolor hasta aquí. Ni un centavo. Aleluya. El Señor nos salvó. A veces el último minuto es el que marca un cambio en nuestra vida. ¿Estamos? Voy a predicarle esto y lo agarra porque no. Me invitaron para predicar, no para milizar. Bueno, pero agarre esto que si usted es amante de la Biblia y del estudio, le voy a dar códigos hebreos que le van a servir de mucha bendición. ¿Estamos aquí? Ok. Y el tema lleva como título, un combate espurio. Digan conmigo, combate espurio. Vamos a ir rápido entonces, hermanos, porque el tiempo nos avanzó, ¿verdad? Pero le prometo que 10 minutos vamos a hacer averías. ¿Cuántos dicen amén? Génesis capítulo 15 y verso ¿qué? 22, 19. Dice así. Estos son los descendientes de Isaac, para la gloria de Dios. Hijo de Abraham. ¿Abraham engendró a quién? A Isaac. Y era Isaac de ¿cuántos años? De 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Hija de Betuel, arameo de Padam, arameo de Padam, hermana de Labán, arameo 21. Diga conmigo, 40. 40 es sinónimo de prueba, de dolor, de angustia. Eso significa 40. 40 días y 40 noches fue el diluvio. 40 años vagaron por el desierto. 40 días son los días de gestación después de que la mujer da, perdón, después de que la mujer da luz de reposición, de prueba. Hay que decir. 40 días subió Moisés al monte y le fueron dadas las tablas de la ley. Dice que cuando él subía al monte, lo envolvía una nube. Y esa nube, según el texto hebreo, hacía que él migrara a otro lado, a un secreto. Otro día le voy a explicar los secretos de Dios. Y cuando él bajaba, dice que su rostro brillaba de tal manera que la luz que emitía él, nadie la podía ver porque era muy fuerte. Y dice que esa luz, muchos tuvieron que decirle, ponga así un manto que le cubriera la luz. Porque hay una luz que cuando usted se acerca a Dios, ni el brujo ni el diablo puede apagar. Ni las envidias contra su negocio y contra su familia que lo quieren ver fracasado y en el anonimato, lo pueden hacer. Los brujos en sus libros dicen, y los hechiceros, que no se le puede hacer daño a una persona que esté metida con Dios. Oiga eso, hermano. Porque hay cristianos que les va mal en los negocios porque empezaron bien con Dios, pero terminaron mal porque se dedicaron más al negocio que a Dios. Y así no funcionan las cosas. ¿Estamos aquí? Entonces, la luz que él emitía era tan fuerte. Entonces, los brujos dicen que es más, si usted viene, si el brujo viene y va a traer tierra al cementerio, tierra de muertos, tiene que cerciorarse bien que 30 minutos alrededor no haya sido enterrado un cristiano. Porque el trabajo no le va a funcionar. Yo he sido gerente general de empresas. He tenido muchos negocios. Otra pregunta vendí una maquinaria que tuve en plena pandemia. ¿Combra este vehículo en el año? La tuve que vender porque el señor me llama a su ministerio y tengo que estar aquí, donde se llamé. Compré maquinaria, compré vehículo del año, contraté ocho trabajadores para mi empresa de un solo. Y me puse a trabajar para ayudar a mis hermanos de la iglesia. ¿Quién vive, hermanos? Y a cada uno le tenía su salario, tenía jefe, tenía maquinaria. El señor me dijo, nomás la puse. ¿Qué cree que vio ahí? Tierra negra, de cementerio. Una gallina sin cabeza negra, más negra que el alma del que la fue a tirar. Y un montón de desechos y había sangre ahí. Entonces le dije, mi hijo, le pegué con el pie y le dije, verifique si esa gallina está calientita todavía o está fría. ¿Y por qué? Me dijo, agárrele las patitas. Si está calientita la vamos a meter al caldo, porque ya está en muerte, no tiene cabeza. ¿Cuándo te se camen? ¿Pero cómo va a creer, pastor? Es la bendición de Jehová. ¿Cuál es el miedo? Mi sábila tenía una sábila con las hojas amarillas. Ni agua le echaba a usted, ni tierra tenía. Esa tierra me sirvió para la sábila. Mira qué linda está. Que ahí no cala nada, hermano. Cuando usted se mete al secreto de Dios y hay luz, la tiniebla no puede penetrar. Estamos en iglesia, no penetra. Aunque le tienen mil maldiciones, mil serpientes que hay, mi hermano amado, la Biblia dice, la Biblia dice, hermano amado, que cuando Eliseo fue sepultado, unos hombres venían huyendo de una guerra con un muerto encima de ellos y no hallaban qué hacer para sepultarlo. Y cuando vieron el sepulcro del profeta, lo agarraron y lo tiraron a ese hoyo e inmediatamente resucitó el muerto que llevaba, mi hermano. Cuando lo vieron, corrieron más rápido y ya no los alcanzaron. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le aplausos a Cristo, hermano! Porque no hay maldición donde hay luz. Por eso dice la Biblia en Daniel 12.2 que los hijos de Dios tienen la luz que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. El brujo y el hechicero trabajan con lo oculto, con lo tenebroso. Y por eso es que ellos pueden hacer hasta pedazos a un cristiano que está, miren, a medias. Me decía el Señor, miren, he servido de coach para muchos empresarios en muchos países y la mayoría de empresarios tienen como consejeros y hombres de negocio tienen como consejeros el que hace limpios. El brujo, Doña Juana, la que vive ahí en la esquina, que tiene una pata de palo, Doña Chón, y bueno, tanto Merburge, y muchos cristianos van ahí. No tiene que ustedes visitar esos lugares. No. Porque su luz tiene que brillar. Donde hay luz, no hay maldición. Entonces, hermano, ¿por qué le digo esto? Porque el Señor me dijo de que es necesario que los empresarios de ahora, en vez de detener esa clase de consejeros tengan consejeros hombres verdaderamente de Dios. No charlatanes. No de los que sacan piso, o ir a hablar por usted, hola, y no pasa nada. Igual que los cristianos. Cristianos a medias, holan por el enfermo y se muere. Holan por el muerto y se pone más tieso. No pasa nada. Entonces, para ir avanzando, voy a ver. Dice la Biblia. Dice la Biblia. Veite. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel Arameo de Padán Aram, hermana de Labán Arameo. Y oró Isaac, ¿a quién? A Jehová por su mujer, que era, ¿qué? Estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca a su mujer. ¿Y cuántos hijos venían cuando él oró? Por eso es importante la oración cuando hay esterilidad. Cuando hay un negocio, un empleo, la gente se queda sin trabajo, queda estéril. Porque hay gente que tiene dinero en sus manos y se le va como agua entre las manos. No abunda. ¿Por qué? Porque es estéril. No produce. No voy a entender. Hay gente que siembra y siembra en tierra estéril. No en tierra trabajada y preparada. Mire pues, ya voy a terminar. Son códigos que le voy a dar rapidito. Diga conmigo, la oración y el ayuno lo estéril lo convierte en fértil. Los pobres lo enriquecen. ¿Estamos aquí? Mire, ¿a dónde lo voy a llevar? Que ya orábamos y aclamamos. Entonces, fíjense hermano que viene y cuando él lo orá, inmediatamente Dios activa en ella. Oye, ¿ve lo que le voy a decir? Que activa la matriz estéril. Porque ser estéril en el antiguo tiempo se consideraba una maldición divina. O sea, que la persona mujer que era estéril tenía una maldición de parte de Dios en el antiguo tiempo. Y dice que cuando él oró, inmediatamente la matriz que era estéril se convirtió en fértil. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que venían dos hijos, no venía uno. Ay Dios mío hermano. Y es que cuando uno ora, mis amores, no, a veces la esposa no es solo una la que se desata, se desata dos. Y dice que ora, y cuando ora, dice que rebeca. Oiga bien hermano, ya voy a terminar porque no hay códigos. Dice que rebeca, con el tiempo, después de estar gestando, dice que siente movimientos muy bruscos fuertes y fuertes en su vientre. Y trae dos hijos. ¿Cuántos trae? Después que no tenía nada. Trae dos hijos. Y dice que en el vientre había un combate. ¿Qué había? Un combate. Había un pleito. Había una pelea muy fuerte. Miren pues, aquí va por el primer código, hermano Héctor, que dice que le usé la palabra. Y dice que esa pelea que había dentro del vientre, la mujer por un momento, miren pues, primero, pidió para que fuera, ¿qué? Fer. Y Dios se lo concedió. Ahora que Dios le concedió el milagro, ahora tiene otro problema. Lo que ha concebido, está en combate. Señor, le ha venido un negocio y cuando lo tiene, empiezan los pleitos y las envidias. Entonces viene, y le dice, bueno, ahí te va. Y vienen dos. Entonces le dice que Rebeca empieza a revolotear. A ver, todas las mujeres revoloteen. Rebeca empieza a decir, Dios mío, yo no entiendo lo que está pasando adentro de mí. Hay hombres y mujeres que le han dicho al Señor, yo no sé qué me está pasando. Si yo tengo esto, mi obra, entonces no tengo que tomar decisión. Entonces viene, y le dice Rebeca, Dios mío, muéstrame qué está pasando ahí adentro de mí. Le ha dicho usted qué está pasando adentro de mí. Y le dice, en tu vientre vienen dos gemelos. Vienen dos criaturas que están peleando adentro del vientre. Ahí va el primer código. ¿Y por qué están peleando adentro del vientre? Porque una criatura, ¿qué va a pensar adentro? Si es un feto. No, no piensa, no tiene razón del bien y el mal. Pero desde el vientre, desde que se consuive, por eso las mujeres que están embarazadas, antes de que, es más, tengo un tema ahí para casados que se llama, cuando Dios está en la intimidad sexual del hombre y la mujer, los casados. Estos vienen poderosos. Los niños no salen enfermos, hay un montón de cosas. Entonces viene el Señor y le dice, bueno, ahí te va la segunda respuesta a tu pregunta. Lo que traes en tu vientre son dos naciones. ¿Qué son? Dos naciones, dos países. Y el combate, fíjense ustedes, que es espurio, porque se está combatiendo adentro del vientre. ¿Sí me está poniendo atención, verdad? Porque es una enseñanza. Y resulta que cuando nacen, ¿quién nace primero? Es Saúl. Pero el que tenía que nacer primero era Jacob. ¿Estamos aquí? Ay, mire, hermano, mire, 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 que está a su lado. Yo voy a pelear mi bendición. Díganse a ver que está a su lado. Entonces, oiga bien, voy a ir avanzando para terminar. Se viene y le dice, oí, aquí hay un problema. Y ahí está Rebeca. Y nace el primero. Y nace. Y cuando viene naciendo es Saúl, que es el primogénito. Dice que Jacob lo trae agarrado. ¿De dónde? De entrarlo. Ahí salta y aplausos a Cristo. Su nombre. Tiene que ir a su lado. Usted no suelte su bendición. Peléela. Voy a estar pidiendo oración acá. Ore por mí. Ore por mí. No pasa nada porque el que tiene que orar es usted. El que tiene que ir a la iglesia es usted. El que tiene que pelear es usted. Ahí en el champulín colorado lo va a llegar a defender porque se murió. para descanse. Un gran personaje. Ahora se le está hablando a ese. Ya se le fue el sueño. y viene Esaú. Esaú en hebreo quiere decir rojizo, velludo. Ahí va el primer código. Velludo. Y Jacob quiere decir suplantador. Uno planta y el otro ladrón. ¡Qué tremendo! ¿Cómo así? Si el que tenía que ir primero tenía que tener nombre de campeón y el diablo le trabajó como nombre de ladrón. Y el primero que nace nace con nombre de campeón de maduro. Si está teniendo que ser el nombre de ladrón. Códigos que le voy a decir. ¿Verdad? Nace Esaú. Pero dice que cuando Esaú nace ya nace con vello. ¿Con qué nace? Con vello. Diga, allá atrás. ¿Con qué nace? Con vello. Con cabello, ¿va? En toda la piel. Va, mire. Y como nacen juntos no se les prendía la mano del talón de Esaú. La pregunta es qué sucedió ahí. Ahí venían dos naciones. Venían dos potencias. Desde el vientre venían dos reyes. Haga de cuenta que venían dos gobernadores, dos líderes, dos príncipes. Por eso desde el vientre se ora. Cuando usted ora por lo que está ahí adentro se concibe hacia afuera. Cuando usted no ora por lo que siente adentro y otro ora por usted ¿cómo va a saber lo que usted tiene? A menos que sea profeta. ¿Voy a entender? Entonces, viene y nace. Entonces, según la tradición judía, ahí les va el primer código. ¿Verdad? Para poder optar a una bendición en los animales se dice que a los tres, cuatro meses ya les sale el vello por completo. Y ser entre tres y cuatro meses que tenga el vello por completo significa de que hay madurez. Entonces, Jacob no tenía cabello. Entonces, ¿qué quería decir eso? Que Jacob era un inmaduro. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Sigo? ¿Sigo otros cinco minutos o no? Va. Entonces, Jacob oye, me gusta porque nadie se está durmiendo. Los felicito. Ya voy a terminar. Entonces, Jacob era el inmaduro entonces y él era el primogénico pero en el vientre el diablo. Ahora voy a mencionar aquí la derecha y la izquierda que hasta hoy en día gobiernan en todo el mundo. Hermano, aquí no voy ni por el inicio de lo que les quiero enseñar. Y sucede que cuando nace Esaú nace del lado de la izquierda. El lado de la izquierda se tipifica en la Biblia como oscuro. Una luz pero más 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 tenue más opaca. Por eso hay una palabra en hebreo que significa ignorancia y la palabra ignorancia en hebreo quiere decir tiniebla y la tiniebla es una luz pero es una luz ¿verdad? Apagada. ¿Sí me voy a entender hermano? Va. Entonces viene ahí le va el siguiente código entonces viene y el otro viene agarrado como quien dice yo no suelto lo que es mío. O sea que oiga bien número uno Dios había bendecido a Jacob desde el vientre de su madre. Pero el que no quería que el otro prosperara el que no quería que el otro tuviera la bendición no la agarró. Ahí va el siguiente código pastor oiga ese código este hermano es un código profundo. ¿Qué pasó entonces? Nacen dice que Esaú era experto en cazar era cazador en el campo y Jacob ¿qué hacía? Según la tradición judía dice que él se mantenía haciendo guisos en la casa de su padre o sea era un buen chef ¿va? Una comida tan como la que hace usted hoy me dieron caldo de patas ¿qué rico estaba eso? Caldo de patas ¿va? Así le llamamos en Guatemala ¿cómo le llaman aquí en México? Caldo de patas ¿va? Molombo Molombo Caldo de molombo ¿Sí? Así es ¿Qué sabroso? Entonces hermano dice que llega un momento ojo y oigo con lo que le estoy diciendo ahí va el siguiente código y dice que de repente dice que anda trabajando aquel en el campo y anda cazando y aquí y allá pero llega exhausto entonces aquí hay dos cosas el de la izquierda es inclinado a lo físico al mundo físico al mundo material el de la derecha es inclinado al mundo espiritual a lo que no se ve al mundo físico oiga porque eso nadie lo va a entender solo así yo se los traigo con ustedes como una joya se rayaron los que están grabando eso le va a servir entonces hermano nacen y desde que nacen oiga bien este cazador dice que en el antiguo tiempo yo no sé que va a pasar aquí si voy a volver pero dice que los niños nacían y desde que nacían ya hablaban y salían caminando los hombres en el antiguo tiempo cuando los hombres iban a 500 años tener 500 años en el antiguo tiempo era como 30, 35, 40 años dice que los hombres en vez de ponerse conforme más viejos se ponían dice que eran más robustos y más fuertes hoy es lo contrario ay yo no aguanto aquí usted creo que hoy no voy a trabajar ¿por qué? ay me duele mire si no voy qué madrazo el que me pegó el diablo así se de aquí yo no hago el piso yo no aguanto va a ser el culto no ¿por qué? porque me duele aquí ¿cuántos años tiene? 20 ojo y oído entonces Esaú es dedicado a la casa con sus flechas con su guardia tráeme una gallina tráeme un velado era un experto cazador mis respetos y Jacob dice que hacía el guiso que si un día llegó a Esaú oiga bien llegó a Esaú cansado ¿de dónde? de trabajar llevaba hambre y cedo y que estaba haciendo Jacobo en su casa haciendo el potaje los frijolitos y dijo ¡eh! miren lo que es por eso ojo y oído con lo que le voy a decir es bien delicado Jacobo dame de ese potaje momento le dijo aquí no hay nada gratis hay que pagar un precio señores ¿cuándo te dicen amén? el negocio que Dios le da no es para sentarse hay que pagar un precio por él ¿sí o no? los hijos que Dios le da no es para sentarse y darles una sincha hay que pagar un precio de sufrimiento por ellos para que hagan caso entonces viene y le dice bueno momento le dijo yo te voy a darte esta comida y te voy a saciar el hambre que tienes miren materialismo la gente que se preocupa mucho por qué comer por qué vestir ¿estamos aquí? a eso se le llama el mundo físico la gente que se preocupa solo por el mundo físico pero no se preocupa por Dios esa es la gente que más rápido se muere ay Samaya denle un aplauso a Cristo y para ir avanzando entonces fíjense el malo Echor que viene agarra el potaje y le dice te lo voy a dar pero si me das tu primogenitura en el antiguo tiempo la primogenitura el que era primogenito tenía doble porción la porción de primogenito ahora voy a hablar aquí de administración es que está bueno la porción de primogenito y luego le daba y luego le daba la porción de primogenitura que le daban a todos los hermanos entonces note bien desde el vientre ay hermanos que eso está tremendo desde el vientre ¿está poniendo atención? sí entonces desde el vientre de su madre Esaú ya quería administrar mal lo que Dios traía para este mundo nada que tremendo y dice hermano amado que cuando Jacob le digo sí te voy a dar pero si me ven eres tu primogenitura entonces que dijo que dijo Esaú para que voy a querer yo la primogenitura eso no me sirve de nada en primer lugar la primogenitura no se ve no se toca no se dice a mi que me importa yo lo que quiero es comer el mundo físico ahora voy con eso rápido había un hombre que llegó a una isla un archimillonario llegó a una isla con muchos millones de dólares y cuando llegó a la isla bajó del barco y empezó a comprar en lo que había en la isla y le digo señor disculpe pero aquí el dinero no vale ¿qué? digo el dinero aquí no vale nada pero ¿cómo así? le digo no, no vale nada aquí para usted poder comer tiene que pagar con velas esas velas que tienen buen color velas blancas velas blancas con eso se paga aquí pero Dios mío entonces ¿qué se ve aquí? usted es un pobre tiene que trabajar para poder comer dice que aquel millonario empezó a trabajar para ganar velas dice que con el tiempo se hizo millonario en velas y dice que llegó un barco lleno de velas a la ciudad donde él había salido y cuando llegó a la ciudad con aquellos años dice que él llegó y cuando bajó a la ciudad quería comer y dice que sacó velas para comprar y le dijeron señor usted está loco porque aquí para usted comprar comida calzado y abrigos se necesita dinero las velas no sirven estamos aquí entonces lo material no sirve para curar lo espiritual ay santo la gloria estamos aquí iglesia si, si ya descubrió un código es un código lo material no sirve para arreglar lo espiritual estamos aquí a ver las mujeres estamos aquí y los hombres estamos aquí esto una vez se lo va a explicar entonces viene y dice bueno a mi me gusta ese potaje y a mi la primogelitura me importa dámelo y ra se come todo Jacob le llegó el momento que tiene que morir perdón a Isaac le toca que morir y antes de morir dice que empezó a quedarse ciego empezó a quedarse ahí me pasan ese tema que están grabando a ver lo mandan se lo voy a grabar en disco lo voy a editar Jacobo empezó a quedarse ciego empezó a quedarse usted lo voy a descifrar entonces el tercer código se quedó ciego y dice que dice Isaac perdón Jacobo dice que dice bueno yo Jacobo antes de morir quiero bendecirlos wow estamos aquí iglesia antes de morir yo los quiero bendecir entonces Jacobo perdón esa buena velludo como era como era el otro como perdón perdón ok Esaú era velludo y Jacobo no era velludo entonces perdón entonces así Isaac antes de morir dijo voy a bendecir a mis hijos Esaú y Jacobo pero sabe que fue lo que pasó que los llama para bendecirlos y primero le dice Jacobo perdón Esaú ¿dónde estás? aquí estoy ve pero mira ahí estaba la mamá hay madres ¿dónde están las madres? la mamá estaba atenta a lo que iba a pasar con las bendiciones porque a la mujer miren en la mano le encanta ver las administraciones de su esposo ¿sí o no? las mujeres sacan pistos las esposas cada rato piden dinero pistos le llaman en Guatemala el dinero pistos aquí dame cien pesos aquí está mi amor dame doscientos aquí está mi amor fíjate que necesito trescientos aquí está mi amor necesito cuatrocientos una mi chato va entonces hermano y ahí estaba Rebeca oyendo la bendición que daba Isaac a Esaú y a Jacobo y resulta que le dice mira Esaú haceme un gran favor ve y cásame algo para comer yo antes que me muera y cuando vengas le digo yo te voy a bendecir antes que mis ojos se cierren es decir le estaba dando la bendición de primogenitura ¿me voy a entender? si entendemos todos esto la bendición doble la doble porción te la voy a dar a ti dice que Rebeca oyó y fue con Jacobo Jacobo oye bien Jacobo tu papá le va la doble porción a Esaú pero él te vendió la primogenitura por un plato de lentejas entonces mira te voy a poner un traje de pelo de cabra oiga eso mire la mujer la mujer es inteligente hermano por eso ustedes que solo trabajan no se la llevan de Don Juan porque las mujeres son inteligentes de repente se meten zancadillas entonces hermano bueno dice ahora vamos a hacer algo ya venirse ya señor ya viste la casa ahorita voy y en lo que él iba a cazar el animal viene Rebeca y le dice a su hijo Jacobo Jacobo vení para acá te voy a vestir de pelo de cabra y le vas a decir a tu papá de que tú eres Esaú pero como mamá y como hago para engañarlo es que aquí no existe engaño todo lo que es el propósito de Dios y es tuyo tú no lo tienes que conquistar Dios ya lo conquistó porque me hizo y le dice y le dice oígame y le dice bueno lo vistió le pone el pelo de cabra ahora ve con tu papá para que te bendiga papito aquí estoy hijo mío seas y empiezas a tocarlo va y dice sí y él como no miraba dice eres tú Esaú sí papá soy yo Esaú pero es lo que yo escucho la voz de la voz de Jacob dice mire que inteligente va sí papá pero yo soy Jacob no me estás mintiendo no papá entonces lo sé lúdico un texto ahí va otro código entonces dice que los hebreos dicen de que Jacob ya sabía que era Esaú ay Dios mío no sé si alguien me entendió a eso Jacob perdón hermano Isaac ya sabía que era ¿quién? ya sabía que era Jacob pero digo lo voy a bendecir con primogenitura sí pero es que tiene vello no lo podían engañar mire hermano mamá ojos que no ven dice por ahí mi corazón que lo siente pero él sabía cómo era el tacto tenía bien el tacto decía bien este es velludo este es Isaac no este es Esaú y el otro vení para acá pero lo que no escucho es la voz de mi Jacob que vive hermanos no me estás engañando no entonces viene él y le lanza la doble porción ¿a quién? ¿a quién le lanza la doble porción? a Jacob y después llega Esaú aquí está lo de la casa papá bendíceme si yo ya te bendije cuarto código a ver si este fue en el bueno en el antiguo tiempo la palabra que se daba ya no podía retroceder pero y ahora ¿qué hago? dijo el papá si yo ya bendije a Jacob ya le di la doble porción ojo y oído estamos aquí iglesia yo ya lo bendije doble y ahora ¿cómo hago para retroceder en mis palabras? ¿y sabe qué dijo él? lo siento mucho pero a ti te voy a dar la porción que es entonces a Jacob le dieron la doble y a Esaú le dieron una porción nada más de bendición entonces ¿qué hizo Esaú? ahí va el quinto código lo que es tuyo nadie te lo va a quitar lo que Dios te dio aunque el diablo va a tal métese le te envidie te dé la última cena hasta el día de que te vas a morir no te va a pasar nada vamos aquí iglesia entonces oiga voy terminando entonces Esaú se enojó hay un demonio que se llama Tuma Tuma es el demonio de la ira el demonio del enojo dice que lo despertó y empezó a perseguir a Jacob para matarlo ¿quién vive hermano? y sale huyendo Jacob le dice Rebeca Esaú te va a matar y sale corriendo y cuando sale corriendo hermano amado Jacob a medio desierto se acuesta a dormir y empieza a tener visiones de ángeles que suben y ángeles que van ángeles que suben y ángeles que van y más adelante se encuentra peleando con ángeles según se creen los serviditos bíblicos ahí va el cuarto código ese ángel era el ángel de Esaú otro día le explico eso otros dicen que era el ángel Gabriel pero era el ángel de Esaú y lo venció y dijo Dios ahí va el quinto código y dijo Dios ¿por qué has peleado con Jehová? y has vencido es decir has peleado maduramente y has vencido ahora el nombre que tienes de Jacob de ladrón de suplantador ya no será más tu nombre será Israel santo de la gloria Israel quiere decir victorioso ¡ay Dios mío! hay gente que desde el inicio desde que nació le hicieron un pacto con el diablo se le entregaron a Satanás le ha ido de lo peor se ha enfermado se ha medio muerto ha caído en el fracaso en el flagelo de la prostitución de la drogadicción en el flagelo de la discordia en el flagelo del dolor de la desgracia en el flagelo de la soledad de la angustia de la tristeza y dice el diablo desde el vientre yo lo trunqué para que no viviera pero un día aparece el Cristo de la gloria ahora por ti el Señor viene quita la genética de maldición y cruzta el ADN el ácido desoxirribonocleico en tu cromosoma y ahora tu gen ya no es un gen de este mundo sino del de allá arriba entonces por eso dice la Biblia que ya no vivimos ¿por qué? por vista sino por fe póngase de pie un aplauso de la gloria póngase de pie mi hermano entonces cierro con esto yo te dije que son los 10 minutos y me hice 45 este código que te indica hermano querido y hermana cada vez que vayas a trabajar o a tu negocio todas las mañanas pronuncia con fe tus bendiciones porque no es por vista lo que vas a hacer que es en grande va a ser por fe porque la fe es del mundo de arriba lo físico es de este mundo wow y el profeta decía hace momento pronunciaba un texto que decía que el hombre que el ojo que es natural no puede percibir las cosas del espíritu pero lo espiritual todo lo juzga porque si lo puede ver por eso hay cosas que usted no entiende porque me duele tanto y voy donde los médicos y no sano porque ahí se jugó algo malo que eso no es con espada ni con fuerza sino con el santo espíritu y luego aparece Jesús y dice este género la palabra género viene de generación de gen de genealogía este gen no sale ese mal carácter no sale ese enojo no sale esa desgracia no sale ese fracaso no sale esa maldición no sale si no es con oración y ayuno esa era la sencilla enseñanza que le trae le hago la pregunta quien le dijo a usted que no se iba a levantar quien le dijo a usted que no se iba a levantar pregúntame donde está el código secreto en morar ahora sabe aquí va el sexto código secreto hermano Héctor pues ahora como el Señor Dios permitió que Saúl trabajara en lo material para sustentar a Jacob que trabajaba en lo espiritual y como el Saúl no lo entendió el Señor se echó a Saúl permitió que Saúl se muriera lo cortara porque entonces dijo ya que yo crié a Saúl para que te bendijera por lo espiritual y no lo hizo ahora yo voy a ser tu proveedor y aquel te lo voy a cortar ¿te gozaste? ¿si lo entendiste? ¿te gozaste? ¿se gozaste hermanos? ay Dios mío abrécalo con todo su corazón mire yo estoy hasta sudando frío por eso San Pablo decía es gran cosa que yo de ustedes que yo siempre en ustedes lo espiritual y que de ustedes reciba lo material por eso la gente no lo entiende las redes sociales salen diciendo si este cobra tanto este cobra tanto porque no saben solo hablan lo que escuchan pero no lo que escudritan por el Espíritu ay Dios mío que vive hermano de su nombre yo no sé si ahora entendimos este principio de onda pero hay un combate que no se ve y ese combate usted lo va a lograr ver cuando empiece a volar cuando empiece a llorar cuando empiece a meter su carne al fuego y se va a dar cuenta que cuando usted y yo metamos la carne al fuego dice la Biblia que cuando a Daniel lo lanzaron al foso de los leones dice que los leones no le tocaron ni siquiera un cabello Daniel sabe por qué porque está escrito en los textos hebreos que la naturaleza le guarda reverencia al santo nombre de Dios quiere decir que un animal por muy fiero muy carroñero por muy ave rapiña que sea y usted esté sufriendo pero tiene la presencia de Dios dice que se le acerca pero no le hace nada porque respeta la unción del santo aleluya así o más claro su batalla entonces no es contra el vecino su pleito no es contra el chompú que Dios le dio para el esposo su pleito no es con la mujer que le dio y ahí falló Adán Señor la mujer que me diste pero no se dio cuenta que la mujer habló con la serpiente y quien estaba en la serpiente era el espíritu que cabalgaba en ella el espíritu de Samael el ángel de la muerte y cuando va con Adán dice mira no pasó nada porque Adán lo vio con los ojos físicos pero no la vio con los ojos y cayó en el pecado por eso es que hay hombres que caen en el pecado porque su ojo es carnal es físico pero cuando miran una escultura de una hermosa muchacha una hermosa dama y la miran con ojos espirituales esa dama se convierte y no ve la era Dios mío quien vive hermanos porque tenemos que tener un ojo espiritual un ojo clínico estamos en iglesia yo los miro todos despiertos hasta la señorona despierta la señorona estamos quiere orar conmigo va a cierre sus ojos ahí donde está ya no lo voy a hacer pasar aquí al frente cierre gracias